Música Hey que tal, aquí les traigo un nuevo video En esta ocasión me vine a grabar algunas tomas Aquí a Cañada Cantelaria Cuquila Espero y les guste Si es así, dejen un comentario Ya que pronto estaré subiendo más videos de aquí De esta comunidad de Santa María Cuquila Y sus agencias Si quieren algún video en especial O que vaya a grabar a algún lugar Déjenlo en los comentarios Y pues ahí estaré Y pues aquí les dejo con el video de aquí De esta agencia de Cañada Cantelaria Y espero y les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!